Hola, vamos a ver cómo vamos a trabajar con los contenidos digitales en el aula, ya que en varios centros os habéis presentado a la convocatoria de Sadescún Chaguelan. Esta convocatoria de Sadescún Chaguelan, pues vamos a repasarla sobre todo en el artículo 3, ese que tiene que ver con las actividades subvencionables y dentro de ellas hay uno de los apartados que podemos ver aquí en la diapositiva que tiene que adecuarse a la creación o adecuación de material digital. Va en este apartado, en la creación y adecuación de materiales digitales. Seguramente que habéis empezado a trabajar ya con las tecnologías, con las TIC en el centro y ya habréis comprobado que esto no es un camino fácil, es un camino tortuoso, con muchas curvas. Es un camino que vamos a necesitar llevarlo poco a poco, con una serie de decisiones que vamos a ir tomando según como veamos que tenemos nuestro centro. Pero antes nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué concepto lo digital tenemos, sobre lo digital o lo digital online. ¿Dónde os situáis? ¿En este entorno en el cual el protagonista es el procesador de textos, un LibreOffice, OpenOffice o un Microsoft Word? ¿Estáis utilizando PDFs? ¿Tenéis muchos pendrives que transportáis de un sitio a otro? ¿Utilizáis el correo electrónico o un disco duro? ¿O estáis situados en otro entorno que vamos a llamarle digital online que nos ofrece un I más D y como veis aquí nos ofrece una posibilidad de trabajar de manera colaborativa, centrado en un usuario, compartir, conectado, trabajando en comunidad. Todo esto viene desde hace tiempo, no mucho, igual. Desde el 2004 empieza a haber en Internet un nuevo concepto del uso de las páginas web. Empieza a haber una nueva situación en la cual el usuario, sin ser un entendido en código HTML, es capaz de generar contenido y crear páginas web. Y además, gracias a las nuevas tecnologías que surgen con ese nuevo concepto que se llama la web 2.0, permite que los usuarios se conecten en red e interactúen. Este mundo digital de escritorio que le vamos a llamar respecto a este digital online supone un cambio sustancial para que tengáis que cambiar de vía. Pero también tenéis que saber que si habéis empezado a trabajar de manera digital en algún momento, tanto de manera digital de escritorio u online, vais a ocupar un nuevo espacio. Va a haber algo que va a mover parte de vuestras rutinas y formas de hacer que hasta entonces habéis estado haciendo. Es como una nueva habitación que vais a tener que dotar de muebles. Vais a tener que darle significado, de nuevas rutinas. Este nuevo espacio es el espacio donde, como centro, vais a tener que tomar decisiones digitales. Y, queráis o no, vais a conformar una identidad digital. Vuestro centro ya tiene un plan de comunicación que lo habéis ido conformando a lo largo de los años. Pero este nuevo espacio que hemos comentado antes, que vais a amueblar y que vais a dotar de significado, va a generar un I más D en vuestro plan de comunicación del centro. Este plan de comunicación va a tener una página web, va a implementar algunas tecnologías para comunicarse con las familias, con el alumnado. ¿Vais a tener correos electrónicos? ¿Cómo lo vais a hacer? También tendréis que plantearos con qué soportes vais a trabajar. ¿Vais a tener tabletas, netbooks, chromebooks? ¿Cuál es vuestro mejor sistema para trabajar esta identidad digital y vuestro plan de comunicación? ¿Vais a trabajar en red de manera horizontal? Además de lo que trabajéis de manera unidireccional. El correo electrónico es muy unidireccional, permite algún tipo de trabajo para estar conectados, pero no es el más indicado para trabajar de manera horizontal. Y además, ¿cuáles van a ser vuestros canales o vuestro canal multimedia? ¿Dónde vais a colgar vuestros materiales digitales, vuestros vídeos, imágenes, podcast? Y vuestro centro, vuestras aulas van a estar abiertas en la red, van a ir más allá del espacio físico. Todo esto va a conformar una serie de decisiones que vais a tener que ir dando antes o después. Y además, vais a tener que tomar una serie de decisiones didácticas respecto a cuáles son los roles que se van a producir en el aula. ¿Cuál va a ser el rol del profesor? ¿Cuál va a ser el rol del alumno? ¿El profesor va a ser un acompañante de un proceso o sigue siendo el protagonista como en algunos momentos ha sido hasta hace muy poquito? ¿O no? ¿Ya habéis empezado a trabajar de otra manera? Y además, los espacios en los que trabajáis es solamente el aula, va a estar en la red. ¿Cómo vais a trabajar ahí? Y si vais a dar el protagonismo a vuestro alumnado, antes o después vais a tener que plantearos si entre esos soportes van a estar los dispositivos móviles. No hay que tener ningún miedo a abrir el aula y a generar una serie de espacios que estén abiertos para estar conectados con otros centros y con otras aulas. Y ya que os vais a plantear todo este tipo de decisiones, plantearos también que si vais a tener contenidos digitales, podemos tener algo más que un PDF puro y duro. Aquí tenéis un esquema de lo que puede ser un libro digital enriquecido. Este libro digital en PDF puede ser personalizable, puede ser adaptable, tiene la posibilidad de que el alumno pueda conectarse con otros. Cuando decidáis con qué tipo de libros de texto vais a trabajar o no vais a trabajar con libros de texto, vais a tener libros de texto online o no, que esos libros de texto pueden ser mejor entornos virtuales que PDFs o PDFs enriquecidos, pues todo eso va a formar parte de vuestro tenderete de tecnologías. Vais a tener que mirar y analizar de lo que estáis haciendo hasta ahora, qué vais a cuidar, con qué vais a seguir trabajando porque os está funcionando. Pero también tendréis que pensar que algo hay que dejar. No podemos seguir trabajando con lo mismo porque las nuevas tecnologías o las tecnologías van a abrirse camino y van a hacerse un espacio. Vais a tener que abandonar lo que no os funciona y lo que sustituye a las tecnologías. Pero también vais a probar y vais a ver nuevos caminos o nuevas formas de coordinación, de crear estructuras y en este análisis vais a tener que pensar qué vais a investigar y en qué vais a tener necesidad de formación. Este cuadro va a ser el que va a generar vuestro proyecto, si es nuevo, o va a darle un I más D de innovación. ¿Qué vais a cuidar? ¿Qué vais a abandonar? ¿Con qué os vais a poner a probar nuevas ideas? ¿Y qué es lo que vais a investigar?